El rojo es de pateo para el club. Para el club. También es de aceite ese? Si verdad? Uhuh. Ah si verdad? Le tenía que tomar. Uhuh. Estas ganando. Una chiquita. Una chiquita. Donde esta? Este. Dos mil. Dos mil, bueno. Dos quinientos. Hasta dos quinientos. Si esta bien bonita. Es que esta super bien. Si verdad? La estrenó Mario. Vaio de? Ehu. Vaio. Ahora si ya vete. Ahora si ya vete. Gracias.